Ok, otro error. Cambiar de trabajo. Mira que yo trabajaba y ahora me cambié de trabajo. Pero más grave que cambiar de trabajo es cambiar la forma como cobras tus ingresos. La mejor forma de cobrar ingresos para calificar es como empleado con paystops lo que reciben una W2 al final del año. Esa es la mejor forma de comprar. Es el mejor ingreso para calificar, el más fácil de calcular. El otro que es como independiente, como contratista independiente, ahí se va a evaluar como el net income. El net income. Entonces, para que sepan eso. Cambiar de trabajo. Antes de cambiar de trabajo, pregúntame a qué te vas a cambiar. Si es algo dentro de tu misma industria, no pasa nada. Pero si es algo radicalmente diferente a lo que tú venías haciendo antes, cuidado que eso te puede retrasar la compra de tu casa. Entonces, estos cambios, consúltenlos primero. Y cambiar la forma de cobrar tus ingresos. De W2 a 1099, malo. De 1099 a W2, bueno.